Vos decís me gusta que era, me subo a tu nave, te rolo, te pongo los temas que vos más quieras La verdadera, con demo lo fierro en la guantera Entro en un chanteo, bien fina, bien guacha, bien turra, bien facha, me gusta tu hacha Con todo lo hago en la cheta, bien un ancha, me calzo, vos tienes 100 barras en la pancha No es la nave, es el piloto, vos decís me gusta que eran, tú, 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 puse mi toto Saquemos un par de fotos, mientras colga tu moto, con esta Barbie de copiloto Si tú no, yo no la cuelga, reina, pa' mí estás soltera Soy alta segunda, me la chupo a ser primera Si tú no, yo no acelera, reina, pa' mí estás soltera Me estoy cogiendo la escena Tú se derra ron ron es como gatito 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 pegó Butaquera, ponete las bucaneras Pícame lo que tengo en la billetera A ese cogollo, córtalo con tijera Ella es mi gauchita, le gustan los pilotos Me gusta cuando baila, cuando me mueve el toto Le gustan los turritos con cadenas de oro No compra con los chetos, no compra con los loros Y ando empilchado de la coste Me encanta cuando sirve el potre Me gusta verte desnudita Que pida chirlo en la colita Me gusta que sea atrevida Que vaya al frente sin la gita Y haga movida, haga platita Cuando la ven de lejos, saben que... Butaquera Me gusta cuando en la chata le manda primera De todas estas turras vos sos la que me llega Yo soy el que te gusta, ese no va y te resuena Butaquera Butaquera Ponete las bucaneras Pícame lo que tengo en la billetera A ese cogollo, córtalo con tijera Butaquera 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 wall You Toda la Me encanta Gracias por ver el video